Si bien no la puedo entender, no sé que lo amo pero que no es, no es de partida, no es de partida, no es de partida, no es de partida. Si bien no la puedo entender, no es de partida, no es de partida, no es de partida, no es de partida, no es de partida. Si bien no la puedo entender, no es de partida, no es de partida, no es de partida, no es de partida.